De una eventual tercera ola del COVID-19, el proyecto legado trasladó a la región Madre de Dios la décima segunda planta de oxígeno comprada del mercado internacional, esta vez a favor del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. La maquinaria de última generación viene procedente de Francia y tiene una capacidad para producir hasta 42 metros cúbicos por hora, lo cual hace un equivalente aproximado a más de mil metros cúbicos de oxígeno por día. Tras la descarga de dicha planta de oxígeno, el personal técnico contratado por el proyecto legado iniciará los trabajos de implementación de la caseta que acogerá a los equipos, así como la instalación de las conexiones eléctricas para finalmente ponerla en funcionamiento. La adquisición de esta moderna planta de oxígeno se logró gracias a la gestión delegado y tras la solicitud del gobierno regional de Madre de Dios ante el Ministerio de Salud.